La Paz Es un pendejoven es el chico Que quiere su mamá Un chico que no llora No acaba de mamar Es el chifrío Y onos a bajar Si a ustedes no les gusta Al carajo se van Dad, I'm supposed to get in a fight tomorrow With who? Some kid Oh Don't just owe him, Thomas Yeah, don't just owe me I'll owe whoever I want Adios, chicos ¿Por qué no vas a molestar a otra niña? Métete en tus asuntos, Peter Pan Karen McCormick está fuera de tu ranco ¿Entendido? Asegúrate de que los sepan todos en la escuela Hey, Wendy Yeah? Stan says you're a cunt You're a cunt Stan says you're a cunt Well, tell Stan the f*** off You're a cunt Continuing source of inspiration to him You, sir, mocked Cotman before Yet you two sit here demanding answers Now damn you, let him speak Thank you, Clad ¿Quieres ganar un dinero chingón, perra? ¿Qué? Dando besos a la hora de recreo, perra Puedes ganar 50 diarios Y comprar todos los bolsos que quieras Te trataré bien, perra Cállate Tú te lo pierdes ¡Ah! ¡No podré hacerlo! ¡No podré hacerlo! ¡Chick! ¡Ah! Calma, hijo Recuerda lo que te dijo el Dr. Norris Busca tu centro Mi centro Mi centro Calma Perrito ¡Tweak! 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 ¡Ah! ¿Cuántos sombreros has hecho? ¡Oh, Dios! Nos queda hasta mañana a las 10 ¡Apúrate! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¡Al carajo! ¿Saben qué? Editar Actualizar perfil Sí Borrar perfil Ha pedido borrar su perfil Si es un error Presione Cancelar Proceda Borrar perfil ¿Seguro? Sí No Sí Totalmente seguro We were just playing a game called Wicker Shams and Decklers Do you want to play? No I'm the head wicker knicker And you're all little wicker shams We all sing the merry tune of Stratford until I go Churra And then you all fall down laughing and I join you as I find it funny too Stan, would you be the wicker shamba brum brum brum? Oh, alright, here we go Whipi chepi chutu Chalalala Whipi chepi chutu Chalalala Whipi chepi chutu Chalalala Whipi chepi chutu Chalalala Quickisham Tallyho Permiso Tengo que salir un momento Pobre Kyle Me ha pegado fuerte ¿Cómo diablos tienes más amigos que yo? Pues la gente cree que soy genial ¿Cuántos amigos tienes, Kenny? 63 ¿Qué? ¿Cómo tengo solo 37 amigos? Estar en la estupidez del Facebook de nuevo Estupidez del Facebook ¿Por qué pierdes el tiempo? Se supone que juguemos videojuegos No entiendes lo genial que es Facebook Puedes enviar mensajes, jugar Jaxi, crear tu granja virtual y que te visiten tus amigos